Merci, merci Yo tenía dos amigos franceses Y en el 80 se metió al mar, se metió hasta la jodilla, y en el 80 hasta el copote ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No quieras tu ser Solo quiero A donde Quieras tu ser Solo quiero A donde Quieras tu ser Solo quiero A donde Quieras tu ser A donde Quieras tu ser A donde Quieras tu ser Solo quiero A donde Quieras tu ser 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 Quieras tu ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya! Ahora sigue así Gracias. 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 Gracias.